No me gustan las personas que fuerzan para generar contenido y porque no me olvido de lo que me hizo Gracias Cristina El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina pasó con su puerquito a nominar Y bueno, al romperlo le ha salido una bolsa de gomitas y se pregunta ¿Qué es eso? Y la jefa le dice ¿Es una bolsa de dulces? Dice ¿Pero no tiene que ver con la nominación? Y lo que es la jefa, sí, más tarde te la daré Bueno, le da dos puntos a Mari Pili porque menciona que una persona como esta no merece llegar a la final Porque básicamente sí, esos comportamientos que tiene Mari Pili en la casa Esa forma de ser no son de respeto en esta misma Que no es educada y le ha hecho daño a todos los que están en esta casa Y le da un punto a la jefa para separar esa unión fuagua que está en la casa No quiere estar directamente en una unión fuagua Y menciona que Alex es esa persona que fuerza cosas para generar contenido Haciendo referencia a que solamente está con Clovis por ese interés de crear contenido en la casa Y que no se olvida de lo que le ha hecho, evidentemente en los posicionamientos Así que como puedes ver, sí, Mari Pili de una sube Y menciona incluso que ese punto sabe muy bien que Alex no le va a afectar Pero ella con esto se afirma ella misma que no está en esa unión de fuagua Bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte y doy a ver si es un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!